Dominique Strauss-Kahn asegura que la política para él ya es historia. El exdirigente del FMI, que será juzgado en Francia por prosenerismo con agravantes, trabaja en la actualidad como asesor de empresas y gobiernos en varios países, entre ellos Rusia. Una faceta en la que el antiguo dirigente socialista quiere concentrar ahora toda su energía.